Es una joya en medio de montañas, volcanes y valles. En la plaza central de Paraíso de Osorio, decenas de personas asistieron al cuarto festival del maíz. Tenemos unas pozas muy hermosas de río Jiboas, la ribera de río Jiboas, una campiña muy bonita, una gente muy acogedora, así que les hacemos la invitación para que se acerquen a estas hermosas tierras. Se agradece la generosidad de la tierra y la abundancia de las cosechas, aunque la sequía lo dejó de afectar un poco en la zona. Porque a pesar de la sequía, esta tierra ha dado su fruto de un 70%, hemos cultivado el maíz, se ha perdido un 30%, aunque no ha sido verdad por las cuestiones de la naturaleza, pero gracias a Dios se ha cultivado. Es imposible resistirse a tanta delicia gastronómica. Empecemos con las ríguas. En el municipio es una tradición que las cocineras le den su toque secreto a la comida típica. Bueno, como esto es tradición de nuestro pueblo, como ustedes pueden ver, es festival de maíz. Entonces, pues, quizás podríamos decir que así hemos crecido, haciendo ríguas. ¿Y qué me dice de las tortas de elote, los pastelitos, los tamales de gallina y de pollo, y por supuesto, los elotes locos? Mmm, todo para chuparse los dedos. Aparte de eso, también sacan lo que es la chicha, que también, vea, es algo que pone alegre a cualquiera, que también sale del maíz, vea, así es que del maíz podemos sacar una diversidad de productos. Y como en todo festival del maíz, es infaltable, el invitado es el arco, el atol de elote. El atol de elote se hace con leche de vaca, leche pura, con canela, azúcar y el puro atol, el puro elote. Y luego, pues, se mezcla todo y se está moviendo hasta que pesa. Aquí no vale venir a dieta, ¿verdad? No, aquí se olvida de la dieta uno. ¿Y qué le gusta más de los productos del elote? ¿Todo o el atol? Todas las cosas que vienen del elote es muy bueno. ¿Se vino con las mascotas? Sí. ¿O ellos también vienen a disfrutar el festival del maíz? Sí. ¿Ya les dio atol? No, pero tal vez les doy. Pero el evento que acaparó todas las miradas fue el desfile de los trajes típicos elaborados con los productos del maíz. Diez candidatas de comunidades parroquiales mostraron su creatividad e ingenio en la elaboración de los vestidos. Paradiso de Osorio celebró su cuarto festival del maíz. Y esta es una de las artesanías preciosas derivadas del maíz. Caparógrafo Ronnie Rivera, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Visión.